Buen día, buen día. Nuevo audio, nuevas páginas, nuevo día. Acordate que tenés una posibilidad enorme, muchas posibilidades, de que hoy sea un gran día. Con pequeñas cosas, no hace falta cambiar el mundo, sino definir y decidir que hoy queremos tener un gran día. Las páginas que les voy a pedir hoy son desde la 112 hasta un pedacito de la 118, donde dice la celebración es un mimo poderoso, lo vamos a dejar para mañana. Así que con ese título prepárense porque lo que viene es tremendo. El título con el cual arrancamos hoy dice Aprender a ser resiliente. Y la palabra que voy a elegir, si bien la resiliencia está muy presente y es de lo que se trata de estas páginas, le vamos a poner la palabra superación, que es un poco más simple de recordar, tal vez más fácil de pronunciar. Y también es una palabra que es más simple de anclarla. Y después al final, cuando, como les dije, todo va a tomar sentido, todos los puntos se van a unir, vamos a utilizar esa palabra de superación. Hay una parte donde yo marqué, en la página 113, que dice que la resiliencia le permite a una persona convertir el dolor en una virtud. Ahora, para tener esa gran capacidad, hay que hacer bastante trabajo. Por eso, en estas páginas se habla mucho de la resiliencia y los hábitos que podemos ir sumando y ya adquiriendo para convertirnos en una persona que es capaz de transformar el dolor. El dolor nos da pautas, nos da información. En realidad, todas las emociones nos están comunicando algo. Acá lo que estamos intentando es poder descifrar, identificar cada una de las emociones que sentimos actualmente y las que fuimos sintiendo. Muchas quedaron ahí, como fijas. Y cuando algo queda fijo, que no se mueve, queda como estancado, es igual que el agua. Cuando algo queda estancado, se empieza como a pudrir. Entonces, esas emociones, lo que estamos haciendo es como moverlas un poco y transformarlas. En estas páginas vas a tener bastante información. Y les comenté algo que me pareció muy interesante, que el hecho de ser una persona resiliente es algo en lo que se puede trabajar. No hay una persona que nace siendo así y otra que nace no siéndolo. Es algo que tenemos que alimentar, que tenemos que nutrir. Y fíjense que en todo lo que fuimos charlando en estos audios, en estos días, tiene que ver con eso. Con enfocarnos en aquello que queremos que crezca, en lo que queremos que sea cada vez más grande. Y eso es lo que tenemos que alimentar. Entonces, si queremos tener un proyecto, un emprendimiento que nos haga sentir bien, que nos haga sentir plenas, que nos dé dinero, que nos permite disfrutar, hay que alimentarlo. Hay que darle comer todos los días. ¿Y cómo le damos de comer? Y nos capacitamos, vamos pensando ideas, le vamos haciendo cambios, vamos observando qué resulta más y qué resulta menos. Nos vamos involucrando con ese proyecto para tratar de entenderlo, para ver qué necesita y alimentar en eso que necesita. Lo mismo con una relación. Queremos que crezca esa relación, que esté cada vez más grande, más expansiva, disfrutarla cada vez más. Bueno, la tenemos que alimentar. Generando charlas, momentos donde las personas que participen de esta relación tengan tiempo para expresarse, para reírse, para pasarla bien, para descansar. Si es relaciones con hijos, lo mismo, hay que alimentarla, pero siempre observando que lo estemos alimentando de una manera sana. Porque muchas veces, cuando queremos alimentar algo, le ponemos demasiada energía y en realidad, más que alimentar, estamos agobiando a una persona, a una relación, a un proyecto. Hay veces que lo damos todo, pero la energía no está como bien distribuida. Es como una planta. Nosotros decimos, bueno, a ver, queremos que esta planta crezca, entonces le voy a poner mucha agua. Mucha agua, todos los días mucha agua porque quiero que crezca rápido. Y la terminamos ahogando. Entonces, hay que observar esa planta, hoy necesita agua, hoy necesita que le remueva la tierra, hoy necesita que le saque los bichitos, hoy necesita simplemente nada. Y esto lo podemos lograr en cada una de las cosas siendo conscientes, estando atentas y observando. Animate a convertirte, si aún no lo sos, en esa persona resiliente, que puede, a partir de lo que le pasó, transformarlo y obtener un aprendizaje. Esos aprendizajes son los que nos hacen crecer cada vez más, evolucionar. Si logramos ver cada cosa que nos sucede como una oportunidad, imagínate, cuando nos pase algo no vamos a maldecir, sino que vamos a decir, bueno, evidentemente estoy aprendiendo algo. Tal vez no sé todavía qué es, pero más adelante lo voy a saber. Y ya las cosas que nos pasan no lo tomamos como un castigo, con una maldición, sino como algo que nos está permitiendo crecer y evolucionar. En una de las páginas hay un mandala, un mandala que fue diseñado, que habla de esto, de la resiliencia. Si te dan ganas de dibujarlo y ponerle una palabra en cada uno de los espacios de mandala, lo podés hacer. Si no, simplemente en estas páginas te propongo que te concentres mucho en lo que dice, en entenderlas en profundidad. Sobre todo, cuáles son esos hábitos y esas cosas para convertirte y para nutrir esa resiliencia que muchas veces o siempre nos salva. Y es una virtud muy importante, que realmente para vivir una vida plena, diferente, expansiva, una vida que disfrutemos, es una virtud que necesitamos. Es como un poder que es clave que tengamos. Disfruté esta lectura, son poquitas páginas, bastante información, marca lo que necesites, distintos colores, flechitas, palabras. Y prepárate porque mañana viene algo que ya empieza a sentirse como una fiesta, como disfrute, celebración. Son las últimas páginas del libro, son los últimos audios. Como te digo, al final todo va a tomar un sentido más amplio. Y seguí abierta a que te caigan las fichas, a observar las cosas desde otra perspectiva, por lo que vas pensando, lo que vas aprendiendo, lo que vas leyendo de otras personas. Cuando miramos las cosas de otra manera, las comprendemos diferente y eso cambia todo el sentido de nuestra vida. Entonces, animate a eso, a transformar cosas que vos las tenías, estabas determinada que eran de una manera. Abriste la posibilidad de que pueden observarse, verse, sentirse desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Sin enojo, tratando de comprenderlas, entenderlas, que todo pasó por algo, que nadie nos hizo algo mal a propósito, sino que se trataba de un aprendizaje que teníamos que tener y eso nos da un poco más de liviandad. Sentimos que no es que algo tremendo teníamos que pasar, sino simplemente un aprendizaje. Le sacamos un poco de carga a eso y nos hace de a poquito ir sintiéndonos más livianas. Bueno, siguen compartiendo dibujos, imágenes, palabras y prepárense para mañana. Y también prepárense porque si vienen días muy lindos, divertidos y que las van a llenar de optimismo, inspiración y motivación, que no se las voy a dar yo, se las van a dar ustedes mismas. Y eso está buenísimo porque es una herramienta que van a adquirir para después de que terminen estos audios, puedan continuar ustedes con esta inspiración, esta motivación y ustedes mismas van a ser quien las genere. Así que quédense expectantes con esto, hagan la tarea de hoy y les deseo que tengan un gran, gran día.